Bueno, con todas las expectativas, con las mejores, creo que entrenamos para esto, porque, como siempre digo, si entreno para perder, me quedo en casa, ¿no? Siempre que tenemos un objetivo es para tratar de cumplirlo, tratar de cumplirlo, de ganar lo que nos planteamos, así que bueno, ahora se viene el mundial, estamos muy cerca y bueno, muy contentos con eso, ¿no? Porque es lindo, es lindo ir, es jugar y bueno, tratar de ganarlo, ¿no? No soy muy demostrativo con estas cosas, creo que los rótulos, por suerte, siempre los ponen los demás, no me hago cargo de esas cosas, yo soy una persona que en ese sentido me manejo lo más humilde posible, ¿no? Pero bueno, creo que al fútbol para ciego, a todo lo que tiene que ver con el deporte discapacitado, creo que hemos roto barreras y de eso sí, siento una gran satisfacción.